Ya, ya, si yo le da, pero es que como que tarda, cuando va a coger los bots, es como que... Ya, ya, y si me dices tú todavía, es que está intentando coger, o sea, como conectar con otra persona para tal, pero... Que le cuesta, que le cuesta. Ya. Uff, le ha salto nuevo. ¿El qué? Pues sí le ha salto nuevo. Yo tengo esto. Ojalá, ¿no? Ojalá patrocinado por Radio Salil. La vieja. Es que no sé si eso me va a ayudar para el hombro. Porque no sé si el hombro es de una mala postura, pero si es de una mala postura, está durando como too much tuna, o sea... Yo de una mala postura, el lado izquierdo, debajo justo del plato, me duele constantemente. De veces hago así y de vez en cuando el derecho. Así no me duele. O sea, si estoy cogiendo mi propio peso, en plan... Está me duele al levantarlo. Uff... Uff... Otra vez desde el principio que pereza, por dios. Omitir. Ya, pero ¿qué más da? Si esto... Ya, pero por lo menos no... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Toda esta gente, toda esta gente... ¡Hala, hala, que sangra! Uff... Madre mía, ¿eh? La cabecina que están montando ahí. Esa señora del trancho de la mierda. Y ahí está como limpia otra vez. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Le pega un mazo de tíos en la cabeza y ahí sigue. Claro. Espera, espera, espera. En caso de ataque, zombi. ¡No, amor! ¿Qué pasa? Muévete, evacúa. Espera, ¿dónde estás? Oye, mira para las heridas. A ver, cabeza, cuello, estómago, pierna. ¡Vale! Oye, porque si le das, le das en el pie, se le va, o sea, se desmiembran. Se desmiembran, desmiembran. No, lo he dicho bien, desmiembran. O sea, cuando tú pasas un zombi, ¿dónde hay? Estoy oyendo uno. Mírale. ¿Dónde hay un zombi? Está todo lleno de zombis constantemente. Joder. ¿O queda alguno por aquí o qué? No sé. ¿Se suena? Suena zombi. Sí. Ah, pues sí que da un zombi. Este señor, este señor, sí, sí. Hostia, tengo mazo de... Cojo la carga de brecha. Vale, tengo mazo de hambre. Si quieres, este hijo de puta. Si quieres, pausamos. Nos ponemos un sitio seguro, como al principio. Y nos tomamos un descanso de... Nunca, nunca es un sitio seguro. No hay sitio seguro. ¿Por qué vientes? Y nos tomamos un descanso de cinco minutos. Vale, espera. He quitado un momento el este. Estoy comiendo una galleta. Me entra mazo de hambre. Y tengo aquí a mí sí. Oye, oye, que es mía. Es mi galleta. Llegó la galleta. Entonces está aquí. A ver si se come una galleta. A ver. No hay galleta ya. Ya no hay galleta, Missy. Vale. No. Ah, pero yo he puesto la cámara. Estaba comiendo una galleta. Estaba Missy delante. Pero ahora tengo a Missy. ¡Missy! Todo el escritorio. Acabo de tirar la cámara. Vale. Ya está, ya está. Todo bien, ¿verdad, mi niña? Bien. Dides algo. He os tirado la cámara. ¿Eh? Dides algo, Missy. ¿O no? Ahora está pensando en su vida. Guapa. Bonito. Sí. Ok. Vale, ya estamos. ¿Qué haces? ¡Muchazar! Ya va a ir. Seguirá el screamer ahí. Suena algo viscoso, ¿no? No sé por qué. Es que me ha entrado de repente como el estómago ahí en plan de ¿sabes? Tú tienes que comer algo o morirás, ¿sabes? Estará chillando como un zombi loco el screamer. Ya, pero no sé. Porque seguro que no has comido. Sí, he comido algo. Me he hecho un bocadillo pequeño. Yo he comido puré de verduras. Muy rico. Lo que pasa es que, claro, lo he comido como a... O sea, ¿qué hora es? Van a ser las nueve de la noche. He comido como a las... Mi merienda, merienda. Ya me conozco tus bocadillos. Vivi, 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 vivi. Ya, no ha habido... ¡Ay! Que me tengo que desinfectar. A ver, mira, ¿eh? Como se la suda mientras le pegan. A ver, a ver, a ver. Que ahora mismo hay un pequeño overbooking de gente. Dándole con el hacha al puto señor grande. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Dónde hay que llegar? Activa los interruptores. Ah, vale. Había uno por aquí, ¿no? Dentro. Que ya, pero no he merendado ni nada. Es que no tengo nada. Es que tengo que comprar. Uy, creí que era un zombi y es... Coño, pues pensé a comprar. Ya, pero no... No sé, no... No tenía yo... Sale por la mañana, que te doy un poco el aire y el sol. Que pensé que... Pensé que... Que con el bocadillo que me había comido era suficiente, pero no. No sé cuántas veces voy a hablar de esto hoy. No es la primera vez que lo hablo, pero... El sol de la mañana que ayuda al ritmo circadiano. Ya, ya, ya. Ya lo sé, que hay que salir... Espérate, yo tengo una brecha. No, tienes una carga de brecha. Hemos abierto antes esta, que esta es la mierda. No, no, esta no. Ah. Pues nada. Claro, claro. Que acabo de... Sí, tengo una carga de brecha, pero sí, sí, creo que esa es la mierda. Había una por aquí. ¿Qué es eso? Sí, avión. Pero tengo que comprar... Para hacerme... Covida y... No, el bocadillo, lo que pasa es que quería gastar el embutido de Navidad. ¿Sabes? Mira, acabo de encontrar una carga de brecha, yo también. ¿En serio? ¿Qué perra? Vale. Ok, no está mal. Armas pesadas. Ballesta, a ver. Es que ya tengo arma pesada. Sí, pero aquí hay más. Nunca estaré más. Que esté... Vale, le doy. Espera, cuando le veo curarse, o sea, es como un... ¿Cómo qué? Un... Un... Este de... De desperdicio. De líquido que cae. Que de verdad que no lo entiendo. Bueno, aquí hay... Aquí hay de todo. Ya, ya. Dale. Pero eso que... He puesto una ametralladora a la izquierda que se puede usar... Para cuando estén ahí apelotonados. Voy a usar el rifle mientras. Que tengo que comprarme, porque a mí... Yo soy feliz cuando tengo aguacate, pepino y tomate en casa. Cuando... Cuando mejor como. Ya, pues es comprar. Ya, tengo que ir a comprar. Talla mierda de... De rifle de mierda que he cogido. A ver. Pero bueno. Ahora vemos como que no ha pasado. Mierda. ¿Sabes? Es que hay que cubrir el tren. Ahí voy a coger otro arma. O sea, la cosa es que han matado al maquinista. ¿Has recogido el lanzacohetes? Sí, sí. Ok. Entonces, cuando el señor suba. O sea, cuando venga el tren. Yo cubro este lado y tú cubres ese lado. Y ya está. Vale. Voy a recargar porque es que estos son de propósito. De gente. A ver. Ya ha llegado el tren. No, no, no. Todavía no. Ahora. O sea, me voy un puto momento y es que ya... Ahora, ahora, ahora llega el tren. Que suban los zombies, eh. ¿No me oyes? Claramente. Vale. Ahora, voy a coger munición. es verdad que hay que ir para allá así y hay que recargarla esto joder como me duele el hombro perdón es que necesito quejarme porque me recargamos los recargamos cuando volvamos yo ya le he recargado y básicamente hay caer que la rejilla esa como de metal que hay lo para si cae pues iré mejor que el que tenga la verdad el gas el señor del gas busca el camino al otro lado vale a ver señor zombi le has dado ya y por supuesto si no esto se hace eterno a ver dónde está a no que esta gente no es de encontrar ahora tienes que interactuar todo allí y si no se ha no aquí ya está ya está a la pilla si lleva a mirar por aquí dentro de un señor a mirarlo joder seguro es ciega totalmente ciega no he visto mirando los cadáveres de aquí de aquí no hay ninguno ya estaba tengo le doy vale hay que activar el sistema de interacción uno de tres que es hay que bajar no no soy el poder interactuar que pasa ahí como ese señor se ha quedado sin cabeza y si es que se ha caído uno de los gordos luego uno de los que explota me encanta como como se les va como se les rompe pues eso la pierna el brazo un botiquín un botiquín voy a bajar un momento a a buscar vale alguien me cubra que por aquí habrá algún zombi digo yo a lo mejor no a lo mejor el gas hace que no haya zombis no creo que tenga nada que ver digo no sé no tendría sentido no no sé no sé si están de pie aquí o no yo solo o sea oigo disparos pero no les veo lo tengo lo tengo no yo aquí debajo no no veo ninguno eh le doy parece bien voy a curarme ya está tienes que venir tú no creo a darle la cara de la cara de sorprendidos que pone quiénes los zombies porque busca camino cuando los miras ahí de frente tiene una cara de que podemos pasar de esta gente a no que me está disparando va a estar disparando tú no si te pasas sin querer si eso ha pasado si se llega a pasar que no lo sé si ha pasado me ha curado voy a coger el botiquín ha sido sin querer esperamos nuestro problema no es el botiquín ni curarse ni ni es que van a matar al maquinista es que ha caído alguien ha caído alguien mi ángel a ver ángel hijo mío venga moveos venga métete al coño es que él ha pasado tú justo cuando estaba disparándolo si la flecha en el culo si el patrón tal cual esta gente como se queda aquí pillada o la gente te he visto por un momento te he visto moverte súper la en plan si yo he visto a los zombies también lagueados cayendo que fue amigo ni fue amigo hostia y es que lo que pasa es que vas todo directa o si cae alguna de estas pues joder verdad le ha sido un poco te dan que como puedo decir como que voy directa claro no es la idea si si pero perdón señor le daba ángel pobrecito pobrecito y se había dos más vale ok joder pero eso ha sido el que explota nadie te ha tirado absolutamente nada sabe voy a morir puede ahora sí además disparado no te dado a ti he dado a los zombies de alrededor llevo una ballesta que las estas se explotan que hago voy a recargar voy a poner esta torreta automática defensiva aquí por ejemplo voy a abrir esta brecha esta puerta con la brecha metralladora una torreta automática con la y un botiquín mira no pillo que hay un botiquín por ahí igualmente coño que no latino como me ha podido escupir desde aquí tengo que desinfectar que falso le doy vale vale había hostia claro me voy a subir arriba que está el este del botón y ahí hay un con este defensivo esta es el botón no sé si acordáis de ahí es verdad es verdad claro vale pues vete al botón y voy a pillar la esta defensiva que amaba lejos acabo de cogerla ya no sé por la cola donde puedas no puedo bajar por aquí en la hostia puta como aquí de ley vale y estás justo aquí ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que me he caído! ¡Criar a nada, eh! ¿Dónde? Ahí oigo a un... ...a un señor ahí, a un bichillo. Vale. Ahora vienen por el otro lado. Ah, ahí va justo a... ...a usarla. ¿El qué? La...esta, pero... ¿La del botón? Sí, pero no pasa nada. Pues si vienen por el otro lado. Es que no puedo... ... 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 caído si me tengo un no grande me está más allá hoy o hay un botano se levanta y levanta porque tenía la adrenalina ah vale pues ya está ya está y yo juraría que digo por aquí había un botiquín y va eso no nos irá al final quieres ver es deja tirados para que la broma que la broma pensé que sí que ya no me acuerdo yo tampoco victoria pensé que que no íbamos a hacerlo